Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión les voy a mostrar cómo verificar un canal o cuenta de YouTube. He recibido muchos comentarios de gente con canales nuevos o que recién están empezando que dicen que no pueden poner miniaturas personalizadas en sus videos, ya que no pueden habilitar esa función. Bueno, eso es porque todavía no verificaron su cuenta de YouTube. Una vez la hayan verificado, ya podrán agregar miniaturas personalizadas. Ok, comencemos. Esto es muy fácil de hacerlo. Yo lo voy a hacer con la cuenta de mi madre porque la mía ya está verificada. Bueno, estamos en YouTube, damos clic en la foto de perfil y luego en configuración o ajustes. Eso depende del idioma, si tenés Español España o Español Latinoamérica. Nos llevará a esta página. Aquí en cuenta, hacemos clic en Estado y Funciones del Canal. Aquí podemos ver que la función miniaturas personalizadas no está habilitada. Ahora vamos a solucionar eso. Pero antes quiero decirles algo. Ya he publicado muchos videos para aprender a personalizar y configurar un canal de YouTube. Aquí los podrán encontrar. Y si quieren saber cómo hice para tener más de mil suscriptores y monetizar mi canal en muy poco tiempo, suscríbanse. Sí, suscríbanse. Y activen la campanita. Dentro de poco se vienen videos muy buenos. Ok, pulsamos en Verificar. Ahora sí, por favor presten mucha atención. Verificación de cuenta, paso 1 de 2. Verificar tu cuenta por teléfono te permite desbloquear funciones adicionales en YouTube y nos ayuda a confirmar que eres un YouTuber de verdad y no un robot. O sea que debemos dar nuestro número de teléfono para recibir un código de seguridad. Ese es el paso 1. Primero seleccionamos nuestro país, que en mi caso es Argentina. Ahora elegimos cómo queremos recibir ese código. Puede ser con una llamada de voz con un mensaje automático o mediante un mensaje de texto con el código de verificación. Yo voy a elegir el mensaje de texto. Doy clic. Ingresamos el número. Aquí podemos ver un ejemplo. Importante, se pueden verificar hasta dos cuentas por número de teléfono al año. Bueno, yo voy a poner el número de celular de mi sobrino. Porque como algunos ya saben, yo no uso celular. Empiezo por el código. Y luego el número. Ahora clic en enviar. Verificación de cuenta. Paso 2 de 2. Se envió un mensaje de texto con tu código de verificación al número tal 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 tal. Ingresa el código de seguridad de 6 dígitos a continuación. Si no recibiste el mensaje de texto, retrocede y selecciona la opción llamarme con un mensaje de voz automatizado. Ok, aquí debemos ingresar el código de seguridad que hemos recibido en nuestro celular. En mi caso, en el celular de mi sobrino. Así que le voy a pedir que me lo pase. Ok, ya tengo el código. Lo voy a escribir aquí. Ustedes hacen lo mismo. Ahora damos clic en enviar. Aquí ya podemos ver que la función de miniaturas personalizadas ya está habilitada. Bueno gente, espero que les haya servido el video. Por favor no olviden suscribirse, dejarme su like y comentar. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.